El supuesto hackeo de Anonymous a la página de la Conducef pues era una acción bastante anómala y ya la central de Anonymous en México se deslinda de este defacement a la Conducef dice la célula de Anonymous México se deslinda del defacing a la página de la Conducef por los siguientes motivos como nuestro grupo, como nuestro lema es el conocimiento es libre entonces nuestro modo de actuar es revelar información despertar conciencias, curar a la gente de la desinformación 2. Si tuviéramos estos datos se los daríamos a conocer en plataformas tipo Wikileaks 3. Si regresemos a las actividades fue porque la gente está cayendo en un juego sucio de desinformación les vamos a compartir aquí el link de este comunicado de Anonymous México, la central y si ya parecía bastante anómalo este ataque a la Conducef es algo que no suele hacer Anonymous en todos estos años que llevamos dando seguimiento casi 11 años Anonymous en México no conocíamos nada de esa célula que había realizado este defacement a la Conducef y sonaba bastante extraño por lo pronto Anonymous México se deslinda de este defacement habrá que esperar mañana la reacción que tendrá esta facción que nació hoy atacando a la Conducef, hay que recordar que hubo un ataque desde Venezuela hace unos días de unos supuestos anónimos y pues bueno ya a estas horas, ya casi la medianoche pues vamos a conocer este comunicado de Anonymous México amenazaron este grupo que atacó a la Conducef de atacar la mañanera mañana de atacar al Banco de México y pues ya veremos si se cumple o no se cumple por lo pronto Anonymous México se deslinda de este defacement a la Conducef